Hola, muy buenas. Esta es la cocina de Manuel Barrao, la comarca TV, desde Alcañiz, restaurante en Peltren, Teruel, Aragón. Hoy os he traído un plato muy sencillito, lleva muchos ingredientes pero vais a ver que se elabora enseguida. El elemento principal es este, es el salmonete, es un pescado, que hay quien dice que es pescado azul pero es pescado blanco, no tiene materia grasa, más de un 5% de su peso no es materia grasa. Y os lo vamos a combinar con unos cítricos, en este caso mandarina, que estamos en temporada, al igual que la semana pasada, un poquito de lima, le vamos a poner un toque de menta, decoraremos con un poquito de micromezplum, un poquito de yogur, esto es un polvo de mandarina que hemos hecho con las pieles, que os explicaré un poquito como se hace, algunas especias como puede ser un poquito de azafrán, pimienta negra, esto es cardamomo, que se utiliza en Marruecos, se utiliza para aromatizar cafés, pastas, es muy alimonado, tiene un toque cítrico, un poquito de sal, un poquito de azúcar, una patata, y aquí tengo un poco de citena de soja, que haremos un aire, un pequeño aire con el zumo, el aire es como una pequeña esponja. Entonces lo primero que vamos a hacer es la marinada. Marinada vamos a hacer en frío, yo lo suelo tener unos 20 minutos, hoy van a estar aquí unos 5 o 6, pero bueno, si lo dejáis un poquitín más os quedarán un punto más terso y más bueno. Bueno, lo primero que vamos a hacer, una vez lavadas ya las frutas, lo único que vamos a hacer es aprovechar un poquito las pieles. No vamos a rascarlas enteras, simplemente por encima un poquito, sin apretar mucho para que nos quede fina, y no la notemos mucho en el paladar. Simplemente un poquitín, ahora os lo iré enseñando. Además es casi más el aroma que deja que el que se nos vean trozos de mandarina, eso nos va a quedar bien. Y aquí un poquito de lima, la lima es muy muy aromática también. Y nos va a ayudar un poquito a marinar, ¿no? Y a que se cure un poquito el pescado, aunque luego le daremos un toque de sartén también. Como veis, prácticamente no lleva nada. Un poquitín. Y le vamos a coger la menta. De la menta vamos a poner las hojas de fuera, nos vamos a caer la parte de arriba para decorar un poquito. Vamos a poner estas tres hojas. Las vamos a simplemente machacar un poquito, para que suelten el aroma. Y lo que vamos a hacer aquí ya es añadir aceite. Un poco de aceite para que vaya cogiendo el sabor. Y lo que vamos ahora ya a hacer es el zumo. El zumo lo vamos a hacer directamente con un colador. Esperad que me lo voy a cortar, a ver cómo me lo coloco. Por aquí. Directamente con un colador sobre el mismo bol. Entonces vamos a cortarlo. Podríamos exprimirlo en una exprimidora, pero bueno. Veréis que es un poquito lo que necesitamos. Me dejo esto por aquí. Y siempre tengo un colador para evitar que nos caigan las pepitas. Que tampoco las vamos a utilizar la marinada. Entonces no corríamos riesgo de comérnoslas. Pero bueno, siempre queda un poquito sin pulpa, queda un poco más limpia. Pondremos dos mandarinas. Media lima. Más o menos con esto nos valdría. Pero con el resto lo que vamos a hacer es un aire. Una vez tenemos esta pequeña mezcla para la marinada. En un vaso, os he cogido un vaso para que veáis un poquito el efecto. Yo creo que me saldrá igual. En verdad lo hago en otro recipiente. Pero pienso que nos saldrá. Vamos a poner aquí también el zumo de naranja. O sea, de mandarina, perdón. Y de lima. Yo lo hago un poquito a ojo. Pero bueno, se pueden seguir un poco los porcentajes. Si metemos aproximadamente 100 ml de zumo. Tendríamos que echarle unos 10 ml de aceite. Y unos 2 gramos de sal. Y luego unos 5 gramos de lecitina. Para que eso nos haga un poco de esponja. Nosotros lo vamos a hacer un poquito a ojo. Que veréis que no es tan complicado. Quizás sea poca cantidad. Pero bueno, yo pienso que sí que nos saldrá. Bien, una vez tenemos lo de la marinada. Esto lo retiro por aquí. Nos limpiamos un poquito. Lo que vamos a hacer es añadir los ingredientes del aire. Aquí tenemos el zumo de mandarina. De una mandarina y de media lima. Le vamos a incorporar un buen chorro de aceite de oliva. La lecitina yo la hago como si sazonara. Como si imaginando que fuera un poquito de sopa. Pues sin pasarme de sal. Para entendernos. Y esto lo vamos a simplemente a revolver un poquito. Lo suyo sería que lo dejáramos ahora una media hora a reposar. Y luego lo utilizáramos. Nosotros lo vamos a dejar mientras preparamos el resto de la receta. Y luego le introduciremos un armatoste que tengo por ahí. Y haremos el aire. Una vez tenemos esta parte de la marinada. La retomamos. Tenemos el zumo de mandarina, el zumo de lima y la menta. Le vamos a añadir las especias. En este caso un poquito de hebras de azafrán. Un par de granos de cardamomo y un poquito de pimienta. Es una marinada muy corta. No va a ser larga. Entonces lo vamos a tener solo un ratito. Lo siguiente que haremos es introducir los lomos. Voy a quitar la varilla. Los lomos de salmonete. Ya los hemos desespinado. Y también están desescamados. Para adelantar un poquito. Simplemente los vamos a introducir en la marinada. Y ya digo, yo me gusta dejarlo unos 20 minutos aproximadamente por ahí. Vamos a acelerar un poquito el proceso. Lo haremos mientras. En unos 5 o 6 minutitos. Para ver un poco como resulta. Esto lo retiramos. Y fijaros, simplemente no tienen ni que quedar cubiertos. Sobre todo que haga contacto con la parte que no es la piel. Para que pueda un poco empaparse bien y coger los aromas. Y esto ya digo, lo dejaría tapadito con un film. En nevera unos 20 minutitos reposar. Me lo voy a dejar aquí que ocupa un poco. Y os voy a enseñar un poco el armatoste. El armatoste es esto que tenéis aquí. Esto es un oxigenador de peceras. Que simplemente con un tubo bien limpio, nuevo. Una piedra nueva. No lo vamos a utilizar en una pecera obviamente. Lo vamos a utilizar para hacer los aires. Esto es una piedra pómez. Que lo que hace es introducir aire lentamente. Y digamos en pequeños agujeritos. En pequeños lobitos. Entonces poco a poco nos irá un poquito oxigenando. Quizás se nos haya quedado un poco injusto. Bueno, igual si que quiere. Ahora le añadiremos un poquito más de aceite para ir rellenando. Ya os digo que utilizo otro recipiente normalmente. Pero yo creo que nos funcionará igual. Vamos a echar un pelín más de aceite. Y a ver si nos lo disuelve bien. Igual es que nos falta disolver un poquito. Ya digo que hemos corrido mucho. Solo dejarlo un poquito más. Pero vamos a darle un poco de marcha. A ver si lo aceleramos. Me cuesta un poquito integrarse la lecitina en el líquido. Disolverse. Probaremos. Ah, y me falta un poquito de sal. Que no hemos puesto sal. Que también es importante que nos lleve una pizca de sal. Volvemos a introducir. Lo dejaremos. Lo veis. Ahora ya empieza a hacer el efecto burbuja. Poco a poco va acumulando burbujas. Ya os digo que hay poca cantidad. Entonces lo vamos a dejar un poquito. Si no igual le añado un pelín de agua. Para un poco que veáis. Porque además nos va a decorar muy bien. Lo vamos a dejar aquí. Que vaya funcionando. Y lo que vamos a hacer ahora es preparar un poco el puré de patata que va a acompañar. Es un puré de patata muy sencillo. Simplemente es una patata asada. Yo aún la tengo caliente. Que la vamos a ir pelando. Ahí. Y en un recipiente que tenemos que apoyar el aceite. La vamos a trocear un poquito para ayudar al tenedor a cogerla más fácil. Y con ayuda de un tenedor la vamos a chafar un poquito. Simplemente nos va a hacer un poco de cama, ¿no? Para que no... Para que esté un poquito en alto el salmonete. Vamos a añadir un poquito de sal. Y le añadimos un buen chorro de aceite. Un puré en basto, ¿no? Que se llama un poquito. Decían las abuelas antiguamente que con las borrajas está buenísimo. Que decir... Que simplemente una patata casi chafada. Con unas borrajas y un refritito de ajos. Eso aquí en Aragón es... Eso vamos, Gloria. Vale, una vez tenemos el puré. Nos vamos a marcar los lomos. Quizás un pelín pronto. Ya os lo anticipo. Nos vamos a extraer de la marinada. Los vamos a poner con un papel. Para que nos absorba un poco la marinada. Sobre todo por la parte de la piel. Que es donde lo vamos a marcar. Y ya lo que vamos a hacer es extraerlos. Fijáis, prácticamente no se nos han curado. No le hemos dado tiempo, ¿no? Todavía, pero... Si los dejéis 5.000 están muy buenos. Porque son frescos igualmente, pero... Si los dejéis 5 o 10 minutitos más. Incluso hay quien los deja una hora. Perfectamente. Nosotros vamos a coger... Yo creo que con 3 va a ser suficiente. Nos va a quedar bonito. 4. Los vamos a extraer de la marinada. Lo que haremos es marcarlo un poquito más en la plancha. Y así aseguramos que esté un poquito cocinado. Y veréis que nos queda de maravilla igual. Dejamos la marinada que nos sobra. Y ya digo, solo lo marcamos un poco por la parte de la... O lo secamos por la parte de la piel. Que es donde en principio habíamos idea de cocinarlo. Pues se nos ha quedado alguna hebra de azafrán por ahí. Vale. Una vez tenemos esto. Nos lo llevamos a la sartén. Vamos a apartar un poco esto. Que habrá que añadirle agua. Es muy poquita cantidad. Se ha aconsejado hacerlo con más cantidad. Pero bueno. Lo engañaremos un poco. Se nos va a... Vamos a ir calentando un poco. En este caso he cogido una sartén. Una carmela que se llama aquí. Que es marcadita ondulada. Para que nos deje un poco la marca. Que parece una parrilla el efecto. Y un poco de aceite. Vamos a ponernos aquí un poco de aceite. Pontar los lomos. Dejaremos que coja bien de temperatura. Y mientras tanto. Tengo yo por aquí un poquito de agua. Que le vamos a añadir. A ver si conseguimos. Que coja cantidad. Y nos saque la espuma. Es muy aromática. Es muy ligera en boca. Fijáis. Quiere empezar. Me falta ese pequeño reposo. Que digo que es así. Pero sacaremos. Para un par de platos. Yo creo que lo conseguiremos. Como veis. Poco a poco va... Va consiguiendo. Ir formando burbujas. Cada vez se van aposentando. Y haciendo que sean más compactas. Y ya lo que nos vamos es a la sartén. Vamos a pegar... Ese golpe de sartén. Ya tenemos más o menos caliente. Y lo único que haremos. Es untar un poquito en el aceite. La parte del lomo. Y las colocaremos. No rectas del todo. Sino un poquito en diagonal. Que siempre queda un poco más bonito el dibujo. Las cuatro. Un poquito untadas. Muy bien. Es realmente un minutito. Veamos que nos haga bien la marca. Es importante no moverlos ahora. Que es cuando nos tiene que hacer esa pequeña marca. Un poco el dibujo ese de la parrilla. Si os fijáis ya empieza a cambiar un poco el color por lo alrededor. Ahí estaría punto a punto de que se nos cocine. Lo vamos a aguantar casi hasta el final. Yo lo sacaría así. Pero vamos a aguantar un poquito más. Porque como lo hemos dejado poco en la marinada. Así será un poquito más agradable al comerlo en boca. Si no estará quizá demasiado crudo. Vale. Vamos a ver. Vamos a empezar por este que lo hemos puesto primero. Vale. Le ha faltado un poquitín. Vamos a echarle una gotita de aceite. Y ahí prácticamente cocinado. Y ahí tenemos otro. Y vamos a poner el cuarto. Dejamos el fuego apagado. Y fijaros que lo hemos hecho sencillo, sencillo. Vamos a ver. Que no me deja pasar esto. Y vamos a emplatar. A ver si se nos hace un poquito lo del aire. Nada más no se me sujeta en el fondo. Pero yo creo que lo conseguiremos. Aunque sea un poquitín. Si no cambiaré el recipiente. Que será a lo mejor lo más. Lo más cómodo. A ver. Vamos aquí. Fijaros. Tenemos una pizarra. En este caso para emplatar. Vamos a coger el puré. Este puré que como digo. Lo hemos puesto con un poquito de aceite y sal. Y simplemente lo vamos a poner. Un poco en plan basto. O sea. No nos vamos. Que se note que es un puré. Un puré chafado. Que no es cremoso. Que no está. Simplemente está rota la patata. Nos va a ayudar también a trabajar un poquito más en la boca. Entonces. Saborearemos mejor el salmonete. Aquí tengo un poco de paté de aceitunas. Debajo aragón. Simplemente mezclado con un poquito de aceite. Que le vamos a poner un poco. Unas gotitas. Que nos va a dar un toque muy aromático. Y un poquito aragonés. Y esto es el polvo de mandarina. Que lo hacemos con la piel. Simplemente la ponemos a secar encima del horno. Unos días. Encima de un papel. La peladura de la mandarina. Y la dejamos que se seque. Y cuando se seca la trituramos. Una vez tenemos esto. Vamos a ir poniéndolas. Vamos a ir poniendo aquí los salmonetes. Simplemente marcados. Después de la marinada. Esto lo retiro. Y con un yogur. Este es un yogur artesano. No lleva ni sal ni azúcar. No le vamos a añadir nada. Simplemente. Vamos a poner. Unas pequeñas gotas. Que nos den un poquito de jugosidad. Y un toque. Que nos una un poco la patata. ¿No? Con todo. Con todos los demás elementos. Lo acabaremos. También con un poquito de micromezclo. Son estas hojas. Tan. Tan coloridas. Tan bonitas. Estos pequeños brotes. Vamos a coger solo unos poquitos. Vamos a ver si nos queda alguno rojo por ahí. Que siempre. Ya que el salmonete es rojo. Parece que nos va a dar un poco de toque. Un poquito de menta. Que al fin y al cabo la hemos utilizado con la marinada. Perfecta. Y otro por ahí. Y ya para terminar. Vamos con el aire. El aire ya digo que nos ha faltado ese poquito. Vamos a ver si aguantándolo así. Conseguimos hacer un poquitín. Para sacar una cucharadita o una haremos. Solo medio minutito. Y la sacamos. Os fijáis. Va reteniendo. Es muy poca cantidad. Por eso no lo coge bien. Pero va reteniendo el aire poco a poco. Gracias a la lecitina. Y lo que vamos a hacer es recoger un poquito. Vamos a extraer esto. Y con ayuda de una cuchara. Vamos a coger un poco. Esas babas. O esa forma no. Un poco de aire. De esponja. De espuma. Y ya digo que nos ha faltado un poquito de cantidad. Esto os lo tengo. Esto os lo debo. Es una otra receta. Lo tenemos que hacer bien para que lo veáis. Como se puede llegar a hacer estable. Lo que pasa ya digo. Necesita reposo de media hora. Y necesitan algunas cositas. Que era un poco más complicado. Pero no iremos sacando algo. Que nos aromatice un poco. Que nos recuerda a esa marinada cuando lo mordamos. Esos toques cítricos. Y nada. Os dejo aquí el plato de hoy. Os voy a quitar todo esto que tenemos por aquí. Para que lo veáis bien. Unos salmonetes. Marinados con mandarina y lima. Y acompañado con un poquito de patata asada y yogur. Os lo dejo aquí. Y nada. Espero que os animéis. Y que la semana que viene. Sabéis. Estéis por aquí cocinando con nosotros de nuevo. Desde Alcañiz. En la camarca TV. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!